Las 11 y 5. Estamos aquí en directo en Castilla y León Televisión contándoles el escrutinio de esta noche electoral, la del 10 de noviembre, que nos va a dejar muchas más incertidumbres que las que nos dejó el 28 de abril. Para este viaje no habrían hecho falta ningún tipo de alforjas y lo vamos a ver durante los próximos días y no sé si durante los próximos meses y vete tú a saber si en las próximas elecciones cuando se repitan, si es que al final se tienen que repetir, si no hay altura de miras para llegar a algún tipo de acuerdo. Vendría bien que antes de volver a dar la palabra a Mr. Tulianos les recuerde cómo están las cosas en estos momentos, ya con el escrutinio al 98%, es decir, prácticamente contados todos los votos. Este sería el escenario al que nos tenemos que enfrentar. El Partido Socialista gana las elecciones con 120 diputados, ha perdido tres representantes, a continuación queda el Partido Popular con 87 diputados, ha ganado 21. En tercera posición, el gran triunfador de esta noche electoral, Vox con 52 representantes unidas, Podemos 35, Esquerra Republicana de Cataluña se queda con 13. El gran derrotado, Albert Rivera, que pierde 47 escaños y se queda tan solo con 10. Junts per Cataluña lograría 8, uno de los más de los que tendría hasta ahora. También el PNV logra mejorar su representación y se quedaría con 7. Gana un escaño, va a haber más representantes en ese futuro Parlamento Nacional. Otras fuerzas políticas que también han logrado representación. EH Bildu, 5 diputados, más país. El partido de Íñigo Arrejón logra dos escaños. La CUP entra también en el Congreso de los Diputados con dos representantes, no tenía ninguno. Se mantiene coalición canaria con los dos que tenía hasta ahora. Navarra Suma también mantiene los dos. Compromís tiene uno, se mantiene con uno. Ya saben que más país habría que, perdón, que el diputado de Compromís habría que sumarlo a más país. El partido regionalista Cantabria obtiene uno también. Teruel existe, obtiene también uno. Y el BNGA, estábamos ahí pendientes de si obtenía alguno, no tenía algún tipo de representante. Pues así está el panorama, así está el Congreso Nacional, el que ha salido de estas elecciones del 10 de noviembre. Ese es el escenario, ese es el escenario que nos encontramos y este es el mapa por colores. El Partido Popular logra imponerse en Castilla y León, en Galicia y en Cantabria. Navarra Suma, la fórmula entre Ciudadanos, Unión del UPN y el Partido Popular también gana en esa Comunidad Autónoma. El Partido Socialista gana en Asturias, en Extremadura, en Madrid, en Castilla y La Mancha, en Aragón, en Valencia, en Baleares, en Canarias y en Andalucía. Vox gana en Murcia, Esquerra Republicana de Cataluña en esa Comunidad Autónoma y el Partido Nacionalista Vasco, N. Euskadi. Bueno, esa es la situación, ese es el mapa con el que nos encontramos. En Melilla gana coalición por Melilla y en Ceuta también había ganado Vox. En Ceuta también ha logrado Vox la victoria. Así están las cosas. Ese es el mapa con el que se van a tener que enfrentar algunos. Estamos muy pendientes de que comparezca y lo tiene que hacer en breve el candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, para que haga una valoración y para que nos diga si hay algún tipo de salida a este laberinto. El mapa territorial dice también unas cuantas cosas. Recuerdo que en abril solo ganó el PP en Galicia, era el único feudo que quedaba. Ha recuperado Castilla y León, como decíamos al principio, y ha recuperado Cantabria. Y decías tú que el secretario general del Partido Popular, Teo García Géa, decía que Pedro Sánchez debería echarse a un lado. Pues en Murcia, su región ha ganado Vox. Debería hacer un análisis y hacerse nominar, que es el territorio del número dos del Partido Popular. Sí, sí, sí. De España, Teodoro García Géa. Es importante ver también el mapa territorial por ver cómo ha ido evolucionando las cosas. El Partido Socialista sigue fuerte en práctica de todos los territorios, pero ha recuperado el Partido Popular, que ha sido siempre su gran bastión, su gran granero, que era Castilla y León. Bueno, dicho que en Madrid, aunque ha ganado el Partido Socialista, creo que sí que ha habido un empate al final en cuanto a representantes, en cuanto a diputados. Perdonad que me centré otra vez en una minoría, pero coalizó por Melilla, ahora tendría escaño, por Melilla, valga la redundancia. Sería la primera vez que entra en el Parlamento Español un partido musulmán. Esta es también una novedad. Es una minoría, es un diputado, pero corrobora que en estas elecciones están pasando pequeñas cosas. Pero es un partido musulmán, es un partido confesional. Bueno, confesional no, pero se sabe más o menos que sus dirigentes y sus... Bueno, estábamos pendientes de explicaciones. Estas son imágenes que acabamos de recibir. El momento en el que Francisco Egea, el vicepresidente de la Junta, llegaba al lugar en el que están reunidos los simpatizantes de Ciudadanos. También vemos al presidente de las Cortes, Luis Fuentes, llegar todos ellos con cara seria, Soraya Mayo, la candidata de Ciudadanos por Valladolid al Congreso de los Diputados. Ninguno de ellos ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación. De momento, no sé si van a hablar más adelante, pero algún tipo de explicación tendrán que dar, porque evidentemente el resultado en Castilla y León, acorde con el resultado a nivel nacional, ha sido muy malo para la formación. Yo lo que no sé si es lo más oportuno es quedar en un par de copas después del resultado que ha habido, cuando tienes una sede. No sé si es como un poco contradictorio, es un poco, es una escena, parece uno de los sacados de una película de Buñuel, que hayan quedado en un par de copas, porque evidentemente a lo mejor la hecatombe que se ha producido no la sospechábamos ni la augurábamos nadie, pero era previsible que hubiera un batacazo importante. Ahora después de la hecatombe se podría haber cambiado lugar. Lo que pasa es que yo creo que la dificultad sobre todo es idear un discurso, porque como no hay nada claro, más que idear un discurso para una derrota o para una victoria, bueno, en general ya digo que creo que todos están derrotados, pero idear exactamente qué dices, qué puerta abres, qué esperanza das, esperando además que probablemente tengamos elecciones en vez de otra vez. Bueno, así están las cosas, esos son los rostros, las imágenes que nos llegaban de Ciudadanos, del lugar en el que han seguido la noche electoral. Volvemos a nuestra sala de máquinas, volvemos a Alejandra Abad para que nos diga otro tipo de sumas que le han podido dar con ese pactómetro. Alejandra, cuéntanos. Venga, Juanma, tengo dos combinaciones, una a la izquierda y otra a la derecha. La de la izquierda sí queda, la de la derecha no, pero si te parece empezamos por la izquierda. Hemos sumado a los votos del Partido Socialista los de Unidas Podemos, los de Más País, Más Compromís, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra. Nos daría 178, en este caso superan la mayoría absoluta en dos escaños. De aquí hemos sacado a Junts per Cataluña, tampoco está la CUP. Y os explico el tema de Esquerra. Si recordáis, en el debate de investidura fallido de Pedro Sánchez, Esquerra se abstuvo junto a Unidas Podemos a la espera de ver si llegaban a un acuerdo Partido Socialista y Unidas Podemos. Bueno, pues esa posibilidad existe en el sentido de que suman 178 y alcanzan, superan en dos escaños la mayoría absoluta. Vamos al otro pacto, el que no da, el de la derecha. Aquí sumamos a Partido Popular, a Vox, a Ciudadanos, al Partido Nacionalista Vasco, a Coalición Canaria y a Navarra, suma. Suman 160, les fallarían 16 escaños. Hombre, además de que no da, también existe aquí la objeción de que Ciudadanos con el Partido Nacionalista Vasco, teniendo en cuenta lo que Ciudadanos opina de las comunidades con régimen forales, pues bueno, discutible en todo caso. Pero ahí os dejamos esos dos posibles pactos, a ver si les encuentras alguna posibilidad. Sí, 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 mezclar a Vox con el PNV es difícil. Vamos a escuchar a Albert Rivera, que en estos momentos, en estos momentos todavía no ha hablado, pero está a punto de tomar la palabra, de dirigirse a sus simpatizantes y de dar algún tipo de explicación. No sé si anunciará su dimisión en estos momentos, pero es una de las posibilidades. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible estas elecciones, a los servidores públicos que han estado trabajando, a la gente que ha estado en las mesas, a los apoderados de todos los partidos políticos, porque no son nuestros enemigos, son nuestros compatriotas, y especialmente a los apoderados, a los más de 10.000 apoderados de ciudadanos en toda España. También quiero, como demócrata, en primer lugar, felicitar a los ganadores de las elecciones de nuevo, al Partido Socialista Obrero Español. Los españoles han querido que el Partido Socialista renueve la victoria electoral y, por tanto, tengo que felicitar, como demócrata, más allá de los resultados, al Partido Socialista. Los españoles han querido más Sánchez para esta legislatura, pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político. Y esa es una realidad que nadie puede negar y yo os voy a ser el último en que lo haga. Por otro lado, debo decirles que he vivido ya unas cuantas noches electorales. Es verdad que mucho más felices que esta. Es verdad que creciendo y haciendo crecer este partido siempre. Pero también debo decirles que yo no quiero hacer lo que he visto hacer a otros líderes políticos. Hace poco escuchábamos a un líder político que hoy es el presidente de gobierno, que cuando sacó el peor resultado de la historia de su partido dijo que era una noche histórica. También escuchamos en las últimas elecciones a un líder político que perdía 70 escaños decir que no pasaba nada, que todo seguía igual. Pero miren, yo no estoy hecho de esa pasta. Yo le quiero decir la verdad a los españoles. Yo quiero ser honrado y honesto y seguir mirándole a los ojos. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Así que ante estos malos resultados en las urnas, sin paliativos, repito, sin excusas, sin darle vueltas, sino diciéndole la verdad a los españoles, creo que como líder político los líderes asumen en primera persona siempre, no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Cuando uno lidera un proyecto político, cuando lidera una empresa, cuando lidera un grupo humano, tiene que asumir desde el primer minuto que los éxitos son de todos y los malos resultados son tuyos, del líder que está al frente de ese partido. Y es por eso que creo obligatorio mañana, ya lo he hecho hace un rato, unas horas, convocar a una Ejecutiva Nacional urgente y extraordinaria. Mañana a las 10 de la mañana, sin más esperar estas 11 horas no podíamos hacerlo antes, voy a reunir al Comité Ejecutivo Nacional, la dirección escogida de este partido, para compartir con ellos este mal resultado electoral y para asumir todas las decisiones que haya que tomar para el futuro de este partido. Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un Congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más, ellos, los que mandan, los que votan, los que deciden, los que me eligieron, los que han elegido a toda esta Ejecutiva, ellos decidan y tomen las riendas del futuro de este partido. Creo, de verdad, que los españoles se merecen que les digamos la verdad, cuando los resultados son buenos y cuando los resultados son malos. Yo no me metí en política para tener un escaño y para tener una tarjeta de visita. Me metí en política porque amo a España, porque estoy enamorado de la libertad, porque me apasiona la igualdad y sigo pensando lo mismo a pesar de estos malos resultados. Asumamos lo que han votado los españoles democráticamente, seamos honrados con ellos y digamos la verdad. Ya sé que en política no están acostumbrados a ello, pero este proyecto político, que es de verdad, esta gente que me acompaña, que es de verdad. Y los votantes de Ciudadanos que a pesar de todo, a pesar de la campaña contra Corriente, a pesar de Viento y Marea, esos casi un millón y medio de votantes que todavía han querido votar a Ciudadanos en estas circunstancias, son los verdaderos protagonistas de esta noche. Así que gracias a todos los que habéis confiado en Ciudadanos. Es verdad que hemos pasado de casi un quince y pico por ciento a un siete por ciento de votos. Hemos que nos presentamos hace seis meses, el mismo programa electoral, las mismas listas y los mismos candidatos. Pero esa decisión yo no la voy a cuestionar como hizo Sánchez diciéndole a los españoles que votaran una cosa u otra. Yo la asumo porque soy español, porque soy demócrata, porque acepto los resultados y porque sé distinguir un buen resultado de un mal resultado. Esa es mi forma de entender la política y la vida en general. Así que gracias a todos los que habéis trabajado en esta campaña, gracias a todos los que habéis votado a Ciudadanos, gracias a todos los candidatos que han sido elegidos por otros partidos al Congreso, les aseguro que ser diputado nacional es un honor, es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Pero yo les digo que a partir de mañana, en esa Ejecutiva Nacional, este partido y en ese Congreso tiene que poner un nuevo rumbo, tiene que marcar un nuevo rumbo ante un nuevo mapa político español complicado, complejo, difícil y tomar las riendas los militantes de este partido. Así que nada más, que sepan ustedes que esto que estamos haciendo aquí, servir a los españoles, es lo más bonito que hay en el mundo. Muchas gracias. Bueno, pues primeras valoraciones de este mal resultado de Ciudadanos de Albert Rivera y no nos ha dejado nada claro, no sabemos si va a dimitir, bueno, no ha dicho que vaya a dimitir. No ha dejado muchas claras, ha dejado muchas claras. No va a dimitir, sí, sí, yo creo que sí, yo creo que ha dicho que ha asumido, ha dicho que asumo en primera persona el resultado, ha dicho que a diferencia de otros líderes, evidentemente igual no ha querido anunciar la dimisión ahí, porque la dimisión se anuncia en la Ejecutiva, seguramente. Ha dicho que unas nuevas riendas, ha dicho que es muy bonito ser diputado y ha dicho ahora al final que el partido tiene que tomar un nuevo rumbo y evidentemente si toma un nuevo rumbo tiene que ser con un nuevo timonel. Yo creo que ha dejado muy evidente lo que ocurre, es que orgánicamente la decisión a lo mejor no la puede hacer pública de esta forma ahí, pero yo creo que ha sido muy evidente lo que ha dicho. Su dimisión personal, por supuesto que la puede hacer él, porque depende... No, pero la tiene que hacer en la Ejecutiva, lo que ha dicho es que mañana como que va en la Ejecutiva... Sí, sí, pero que él puede perfectamente decir, he dimitido y he enviado una carta a la Ejecutiva diciendo que dimito, esto se puede hacer perfectamente y no lo ha dicho. Sí, y se puede cortar las venas ahí en público, pero yo he entendido que lo que va a hacer es mañana, eso mismo lo va a hacer mañana. Es curioso lo de los partidos que venían a regenerar la política, tanto Ciudadanos como Podemos, que al final tienen los líderes más longevos en su estructura, ¿no? Pero la primera vez tuvimos autocrítica en alguna derrota. Pero cómo no va a hacer autocrítica con 10 diputados, que han desaparecido de Esturias, de Castilla y León, que han desaparecido de Media España, están solo en cuatro comunidades autónomas, es un desastre, es un auténtico desastre. Estudió 70 diputados y era un éxito. Bueno, pero aún así tenía 60 y tantos. No fue un éxito tampoco, ¿eh? Pero Ciudadanos ahora tiene poco más que lo que necesitaría para tener un grupo parlamentario. Está en las últimas. O captan el mensaje ahora o ya no lo captarán nunca porque desaparecerá. Y además todo esto hay que valorarlo también con los seis meses que ha habido detrás, que ha habido muchísimas, muchísimas personas de relevancia que han dejado el partido, empezando por el propio Manuel Valls, casi los primeros días antes de que se formara el Ayuntamiento de Barcelona, pero también Toni Roldán, Javier Nart, Francesc de Carreras, que fue uno de los fundadores en 2006, desde cuando llega Albert Rivera siendo presidente de Ciudadanos. Lleva 13 años, lleva 13 años, es el candidato más longevo, es cierto que es jovencito porque empezó con 26 años y entonces da una imagen de joven, pero es el candidato más longevo de todos los que se presentaban. Yo creo que un candidato cuando se presenta una y otra vez y fracasa tiene que presentar una dimisión y Rivera no lo ha hecho. ¿Lo hará por el siguiente mañana? Pues no soy adivino, no lo sé, probablemente sí, probablemente no. No, yo sinceramente no me fío de los políticos hasta el último momento. Yo sí lo he entendido y además creo que es de valorar que alguien que asume una hecatombe que salga y lo diga claramente y lo haya asumido en primera persona, porque hemos visto el caso primero de Pablo Iglesias, que ha salido su resultado en los últimos dos años, se ha ido a la mitad de lo que tenía, ha bajado. Pero tenemos que tener un resultado mucho mejor que Ciudadanos. No ha habido una hecatombe como se ha producido, pero parece que ha ganado las elecciones. Si volvéis a remover y ponéis lo que ha puesto, parece que ha ganado las elecciones. Casi cuatro veces más diputados. Ha perdido siete escaños y Albert Rivera ha perdido 47 escaños. Perdonad, perdonad, que está Francisco Higía hablando en directo. Le escuchamos. Bueno, no le escuchábamos. Le queremos escuchar y enseguida se lo voy a contar. Mira, estaba yo echando un vistazo precisamente a los sondeos de primera hora de las 8 de la tarde y el de GAT3, bueno, para Fuerte y Radio Televisión Española, tampoco ha ido demasiado desencaminado. De hecho, le daba demasiado a Ciudadanos. El resultado, antes que el futuro de cada uno de nosotros, estemos donde estemos como cargos electos, está el futuro de nuestro país. Y yo quiero decirles a los castellanos y leoneses, pero también a todos los españoles, que este partido nació para servir a su país. Y que en esta hora histórica de nuestro país, nosotros vamos a servir a nuestro país antes que a nuestro partido. Este partido va a pedir de todos los partidos políticos, pero esencialmente de aquellos que ocupan el espacio del centro, el espacio constitucional, un compromiso con sus ciudadanos. Este país no puede someterse a otras terceras elecciones. Y este país no puede quedar en manos de quienes quieren destruirlo, ni de quienes no creen en la libertad, ni de quienes no creen en la Constitución y en el proyecto europeo. Este es un gran país. Y este país va a salir adelante. Y el compromiso de sus cargos electos, el compromiso de Ciudadanos en Castilla y León, es ayudar a que este país salga adelante. Muy por encima de nuestros intereses personales o de nuestros intereses de partido. Este partido va a hacer un llamamiento a los tres partidos, a los tres grandes partidos constitucionalistas, para sacar a este país de esta situación. Si no somos capaces de lograr un acuerdo que haga que la inmensa mayoría de este país que quiere vivir en libertad bajo la Constitución de 1978 salga adelante, nosotros no serviremos de nada. Y cuando digo no serviremos de nada, quiero decirles, y se lo digo hoy y se lo digo solemnemente, nosotros no apoyaremos a quien no apoye a su país. Nosotros no vamos a apoyar a quien en esta hora difícil de España no apoye a su país. Hoy, por encima de cualquier cosa, está España, está nuestro país. Este país no tiene tres millones y medio de ultraderechistas. Este país reclama su esencia, reclama su unidad. Y este partido tiene que servir para cohesionar a las dos mitades de este país, que no pueden enfrentarse y dejar caer en manos. No llegan las valoraciones en una mala noche de Francisco Igea, que es verdad que en manos de Ciudadanos había estado el 28 de abril que esto no llegase a donde ha llegado y que todo eso que pedía Francisco Igea se hubiese convertido en una realidad sin necesidad, nada más que de sumar los votos, los escaños del Partido Socialista a los de Ciudadanos para lograr una amplísima mayoría de 180 diputados en el Parlamento Nacional. Dice aquí un tuitero, Rimena no dimite, Sánchez no dimite, Tezano no dimite, pero al menos dimite Evo Morales en Bolivia. En fin. Pablo, has escuchado Igea. ¿Qué te parece? Hemos escuchado, si os parecía difícil entender lo de Ciudadanos, lo que decía Albert Rivera, yo lo que he escuchado es indescifrable lo que está diciendo, porque tampoco se se ha enterado del resultado de las elecciones Francisco Igea. Bueno, viene a decir que ahora que no hacen falta ellos, van a hacer lo que no hicieron antes. Van a liderar. Hemos visto el discurso de Albert Rivera, que lo podía haber escuchado, al discurso de Albert Rivera, que es vamos a mirarnos dentro y no pintamos nada, ni contamos nada, como hemos dicho, y de repente parece que Ciudadanos, otro que parece que ha ganado las elecciones Ciudadanos, porque además el discurso un tanto extraño que ha hecho, yo en un momento me estaba perdiendo. Era un poco hipnótico porque no dejaba de repetir este país, este país, este país, que por cierto tiene un nombre este país, es España. Vamos a sacar dentro de este país, no pactaremos con quien no, no apoyaremos a quien no, llamaremos a los tres partidos constitucionalistas. Pero ha cometido un fallo. No sé cuáles son los tres partidos constitucionalistas. Sí, ellos, PSOE y PP. No, porque si vas a llamar, si tú vas a llamar, no eres tú. Pero se llamarán a sí mismos, se invocan. Es muy curioso la situación. Es esquizofrénico, es esquizofrénico. Sí, es una situación un poco mala. Es muy curioso porque ha llamado ultraderechistas a Vox, y este es otro problema de Ciudadanos, que a la vez que llama ultraderechistas a Vox, quiere que se le perdone que él pacta con Vox. Entonces, las dos cosas no pueden ser. No puedes enfadarte muchísimo porque los demás te digan que pactas con la ultraderecha, pero luego ser tú el primero que sale diciendo, denominando a otros ultraderecha. Otra de tantas. Sí, yo coincido con los compañeros. Hay un discurso un tanto contradictorio entre los dos líderes y luego contradictorio en el discurso en sí. Con respecto a lo que estábamos hablando antes de que IGEA tomara la palabra, también hay que contemplar que el hecho de que Podemos haya perdido siete, ha perdido siete, ¿no? Sí, siete diputados, es muy representativo, pero también ha tenido una extisión en estos seis meses, que es más país, que solo ha ganado dos, pero que también ha podido hacer daño de algún modo. En cambio, Ciudadanos, ha habido muchas discrepancias internas, que ha habido muchos... No vamos a discutir lo de Ciudadanos, que es una hecatombe, que lo he dicho al principio, es una hecatombe, una cosa es un patacazo y otra cosa es una hecatombe, lo he dicho al principio, no vamos a discutir eso. Estábamos hablando de la actitud que ha tenido, insisto, el Partido Popular perdió la mitad de los diputados hace seis meses y parece que había ganado las elecciones. Podemos bien en dos años de retroceder a la mitad de lo que estamos y le hemos oído y parece que ha ganado las elecciones. Hemos oído a uno de los dos líderes de aquí en Castilla y León y parece que ha ganado las elecciones. Te quiero decir, que hombre, simplemente lo que pasa es que es tan poco habitual el sentido común que nos parece extraño, que alguien salga y asumo la responsabilidad en primera persona, que es lo que creo que ha hecho Albert Rivera, pero vamos a discutir que es lo que es una hecatombe, totalmente. Sobre las configuratistas de pactos que hacíais, podéis hacer una alineación con el Barça y poner de central a Sergio Ramos. Podéis hacer una alineación con el Real Madrid y poner a Piqué de central. Porque es una configuración que ya sé que es lo único que suma y que sale, pero entonces... Tenemos el gobierno en manos de los nacionalistas. Hay una que yo no descarto y la primera que nos ha planteado Alejandra Abad tiene mucho sentido posiblemente, tampoco, no sé si mucho sentido. ¿Pero qué me estás diciendo? Perdóname, pero la posibilidad de que gobierne Pedro Sánchez con Unidas Podemos, con Más País, con RC, que al final RC y el Partido Socialista han gobernado juntos en Cataluña, tampoco lo vamos a olvidar. Pero con otro RC. Y con el Partido Nacionalista Vasco que está dispuesto a gobernar con quien más invierta en Euskadi. Y hacemos a Rufián Ministro del Interior, por ejemplo. Bueno, pero una cosa es apoyar la investidura y otra cosa... Está claro que no va a haber eso. Hablando de un pacto de gobierno, no de apoyar investiduras, un pacto de gobierno. Eso es, eso es. Bueno, mientras tanto, mientras Pablo Lago nos riñe por los pactómetros, estamos viendo imágenes de Pablo Casado en la sede del Partido Popular, que se va a dirigir ahora a sus afiliados y simpatizantes. Antes de nada, muchas gracias a todos los que estáis viniendo de los colegios electorales, a los interventores, a los apoderados, porque habéis demostrado que, a pesar de haber ido a unas elecciones que, como se ha demostrado hoy, ni eran responsables, ni valían para nada, este partido, como siempre, ha estado a la altura de las circunstancias. Y hemos demostrado que estamos fuertes y que queremos seguir sirviendo a los españoles. Lo primero de todo, que quiero decir, es que hoy el Partido Popular ha tenido un buen resultado electoral, pero España ha tenido un mal resultado para su gobernabilidad y para su futuro. Creo que el partido puede decir que en apenas seis meses ha recuperado un 33% de sus escaños, que hemos sumado más de medio millón de votos, más de 600.000 nuevos votantes, que hemos conseguido 21 escaños más en el Congreso, 24 escaños más en el Senado, que somos claramente la alternativa al gobierno de izquierdas que ya ha venido diciendo toda la campaña que no tenía ningún problema volver a pactar con los independentistas. Es decir, que este partido, cuando alguien intenta sustituirlo, cuando alguien piensa que está en un mal momento, siempre resurge, siempre a la altura de lo que España necesita, como haremos a partir de mañana mismo. Y, como os decía, lamentablemente, tal y como decíamos desde el principio, Sánchez ha perdido su referéndum. Sánchez ha fracasado. Es el gran derrotado del día de hoy. Los españoles han hecho una moción de censura a Sánchez. Ha perdido tres escaños. ¿Para qué quería convocar elecciones si supuestamente era para dar más estabilidad, más gobernabilidad y más margen al Partido Socialista? Y ahora lo tiene mucho más difícil para formar gobierno y ha hecho que los españoles lo tengan mucho más difícil en su día a día. Por eso, nosotros lo que le decimos al Partido Socialista es que debería pensar y valorar su futuro. Debería plantearse qué es lo que quiere hacer una vez que ha fracasado y que la gobernabilidad en España es mucho más difícil. Y lo que pensamos ahora es que España no puede esperar más. No es justo que sigamos pendientes de los intereses personalistas de Pedro Sánchez. Nosotros vamos a ejercer el liderazgo que los españoles nos han dado. Somos la fuerza moderada, la fuerza tranquila. Somos el partido que vamos a seguir defendiendo la unidad nacional, la Constitución española, la prosperidad, la creación de empleo, las políticas responsables que a los españoles les interesa, les preocupa, les importa. Porque nosotros somos sinónimo de esas preocupaciones para resolverlas. Somos los que estamos cerca de nuestros compatriotas. Y lo que vamos a hacer es desde ya primero ser muy exigentes con el Partido Socialista. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada. Por eso, queridos amigos, el Partido Popular, con unos resultados que ha mejorado. Y también, dejando muy claro que somos el único partido de centro-derecha que puede liderar este país, decimos a Pedro Sánchez que ahora tiene la pelota en su tejado. Que ahora va a tener mucho más complicado lo que se planteó para volver a forzar elecciones. Pero sobre todo, que España no puede esperar más. No puede seguir rehén de sus intereses partidistas y electoralistas. Así que, queridos amigos, este partido, que en apenas seis meses ha recuperado instituciones, aquí está la presidenta de la Comuna de Madrid y el alcalde de Madrid. Está gobernando en más diputaciones, en más ayuntamientos, en más autonomías. Ahora, después de esas elecciones... Bueno, pues esas son las primeras palabras de Pablo Casado. Mensaje directo hacia Pedro Sánchez, al que todavía no le hemos escuchado, al que le escucharemos en breve. Y tengo que despedir enseguida a otro Pablo para que me cuentes tu última valoración antes de que te vayas a cerrar un periódico. No, la valoración de lo que estamos escuchando de Pablo Casado, que alguien le diga al que ha ganado las elecciones, que se lo tiene que pensar, se lo tiene que hacer mirar, cuando el que ha ganado las elecciones es Pedro Sánchez. Yo creo que Pablo Casado ha convertido, quiere convertir estas elecciones en un plebiscito interno, en un plebiscito dentro del Partido Popular que le fortalezca después del enorme batacazo que se dio hace seis meses y ahora mismo recuperar esa senda de mejoría para que es importante, por eso ha citado cosas que no tienen nada que ver con las elecciones de hoy, que son las diputaciones, el alentamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid... Es decir, y en cualquier caso no ha sido tajante, no ha dicho que va a bloquear a Pedro Sánchez, como ha dicho en las entrevistas últimas antes de las elecciones, ha dicho que tiene Pedro Sánchez la cuerda del tejado y que hay que desbloquear esta situación. Evidentemente, el Partido Popular es un actor importantísimo para desbloquear esta situación. Gracias, Pablo Lago. Gracias a los compañeros en esta noche, nos vemos en otra titula. Por supuesto, hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, volvemos, analizamos y escuchamos todavía al ganador de las elecciones. Pedro Sánchez, hasta ahora.